Bienvenides, el día de hoy tendremos, después de un par de meses, tendremos otro episodio de recreaciones de la comunidad. En esta ocasión nos centraremos de nuevo en el lado del wrestling en especial en una empresa en específico. Ya le voy, iremos a buscar contenido AEW de All Elite Wrestling y vamos a lo básico AEW. Es curioso como AEW no está censurado pero, a ver, aquí vamos a hacer una prueba, si escribes Impact, que es otra empresa competidora de WWE, no te deja, te lo censura. Miren, aquí dice, el texto que introdujiste contiene palabras inadecuadas. ¿Te gustaría cambiar esas palabras por asteriscos automáticamente? Es curioso, es curioso porque Impact o Impacto, Golpe y así, no son una palabra tan inadecuada. Si no, Impact no se llamaría así. Pero bueno, volvamos con AEW. Vamos y lo buscamos. Pero este tipo no. Cyberpunk definitivamente no me cae bien. Y hablaremos de eso un poco más adelante. Vamos a lo más votado por ahora. Redobles, por favor. Sting. Sting es el personaje que más votos con el hashtag AEW de el buen Dre Chaos o Dre 41, Dre 41. Después tenemos a un Simpunk. Fue de los Simpunk de día 1. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Siempre hay un Simpunk desde día 1 en el juego. Después tenemos a Cody Rhodes, que bueno, para las fechas que salió el juego, Cody todavía era parte del roster de AEW. O bueno, no. Realmente no recuerdo. A ver, aquí, producción. Aquí pongan la fecha en que Cody abandonó AEW. Ajá. Por favor. Gracias. Y después tenemos a Malakai Black. Malakai Black. Interesante lo que está haciendo con Malakai Black. Al parecer, después de su combate en All Out. Malakai Black después de su derrota. Sí, otra derrota para Malakai Black. Se supone que las cosas se deberían cambiar para él, pero al parecer no. Después de su derrota, junto con House of Black, este hombre, que no ha estado muy contento con su papel en la empresa, se paró en la rampa, lanzó besos a la audiencia y hizo una reverencia, ¿no? Agradeciendo a la audiencia. Después de eso, se marchó entre aplausos. Algunas personas dicen que tiene problemas con la empresa. Eso es probable porque ya hay muchos problemas con la empresa últimamente. Es otro chismecito que vamos a tocar próximamente. Y otras personas dicen que tiene problemas personales, que está pasando por un momento difícil internamente, emocionalmente. Realmente, pues, hasta que este hombre no diga lo que está pasando, pues no lo sabremos. No podemos confirmar. Entonces, veremos que el hombre esté bien, que si busca cambiar de empresa, lo haga. O sea, 100% el apoyo siempre es al luchador. En contra de la empresa, claro. O sea, porque si el tipo no está contento con su trato y vemos que realmente, pues, lo está recibiendo un trato adecuado, como lo que le prometieron, como empleador le tienes que responder a tus empleados lo que le prometiste, ¿no? Si no lo estás haciendo, pues, realmente es culpa tuya. Culpa del empleador, no del empleado. Entonces, esperemos que pueda tomarse ese descanso que necesite y que cuando vuelva, vuelva brutal. Vuelva con todo y pueda buscar y conseguir eso que él tanto busca. Que en general es desenvolverse en el ring como solo él puede y dentro de su personaje, que es fantástico. El hombre es creativísimo. Así que, mucha suerte para Malakai Black. Tenemos a Chris Jericho, que, pues, bueno, no está muy cool del todo. Vamos a verlo más cerca. Pues, está ok. Tiene a un Jericho Painmaker y a un Jericho del Inner Circle en los últimos días del Inner Circle. Y, pues, no está mal, pero tampoco está muy bien. Tenemos a un Darby Allen, otro Tommy End, Malakai Black, a un Deadpool. No entiendo. En las hashtags tiene AW, Fiend y Cody. ¡Vemos! Tenemos a otro CM Punk. ¡Yikes! Tenemos a un Jon Moxley, tenemos a Kenny Omega. ¡Fantástico! Kenny Omega está cool. Vamos a verlo. Es de su etapa previa, antes de seleccionarse, cuando era campeón de EW. Vamos a verlo, vamos a verlo, porque en la preview se ve muy bien. Pero vamos a verlo como se ve desde cerca. Eh... ¿Será que el juego se atrapó otra vez? ¡Ah, mierda! Aquí vamos de nuevo. Pues, realmente es el mismo atuendo para ambos versiones. Solamente cambia el atuendo de entrada, que cambia de una chamarra, chaqueta, a un chaleco. Solo le quita las mangas. Pero bueno, pasemos a lo siguiente, ¿no? Y bueno, creo que ya es tiempo de que hablemos del chismecito de CM Punk. ¡Uh! Aquí tenemos a Envio Jeff, que acaba de regresar como el Joker en All Out. Con una canción de los Rolling Stones, que suena un poco también al intro de Rocky Horror. Esperamos a que... Ok, ya cargó. Tenemos a un Adam Cole. Algo bien. Jade Cargill. Muy buena Jade Cargill. Tenemos a Kermit, la rana. A Beetlejuice. Apareció en WCW, si no mal recuerdo. Jeff Jarrett, de repente a quitarla. Tenemos a Austin Theory, Austin Theory. Austin Theory no es de EW. Sin cara tampoco. Uy, Warlow, Warlow de Mr. Findex. Está increíble este Warlow, eh. Wow. El corte de cabello se ve increíble. Vamos a verlo más cerca. Tiene un tono de manager, así que está cool. Tenemos aquí a otro NBA Jeff. Aquí a representante mexicano, venta de 0M. Tenemos a Naruto. Tenemos a Chris Tatlander. A Tupac. Tenemos a Dan Housen. Eh, Dan Housen, eh. Ah, very nice. Very evil. Pueden encontrar en mi canal. El cómo crear el TitanTron de Dan Housen. Y su entrada. Tenemos a otro miembro de The House of Black. Brody King. A Matt Hardy. Otro Matt Hardy. Matt Hardy. Versión AEW. Tenemos a Britt Baker. Adam Page. A Hangman. Y bueno. Y parece que ya nos encontramos a todos los involucrados con el chismecito de CM Punk. Y bueno. Aquí mi opinión con el chisme de CM Punk. CM Punk siempre. Pero siempre. Ha sido alguien difícil de tratar. Desde siempre. Desde sus épocas en Ring of Honor. Desde sus épocas en WWE. El tipo se fue. Porque según él. Era la gran estrella. Era la gran estrella. Era el top. Era lo número uno. El tipo se fue. Porque según él le faltaron al respeto. Porque no le dieron todo el apoyo que necesitaba. No. El tipo que tuvo un reinado de más de 365 días. Con el campeonato mundial. Y ese tipo. Solamente porque. Prefieren darle el main event. WrestleMania. A The Rock. Digo. CM Punk. No se en que cabeza cabe tuya. De que vendes más que The Rock. Que si. No estuvo tan bien. Que le den el main event. Y el campeonato un part timer. Pero solo fue un rato. Ok. CM Punk. Ya. No tuviste tu main event. Ok. Si. Estuvo mal que te hicieran trabajar con lesiones. Eso si. No. No se puede defender a la empresa. No estoy defendiendo a la empresa. Estoy atacando a Punk. Punk. Nunca fue la gran cosa. Era un buen luchador. Algo así. En el micro. Vamos. La pipe bump. Está escrita. Era pre escrita. No iban a dejar a Punk. Simplemente hablar y hablar. Hablar. Y menos en un programa. Tan controlado. Como lo es. Raw. Obviamente. Era. Estaba guionizada. CM Punk. No. No es la gran cosa. Tampoco. En el mic. En el mic. Y esto lo he mencionado. Varias veces. En el pasado. CM Punk. Siempre ha tenido problemas de actitud. Y ahora. En AEW. Sus verdaderos colores. Están saliendo al aire. Y sus compañeros. Están dando cuenta. El tipo. Ha tenido problemas. Con cualquier persona. Que se le ha atravesado. La única persona. Que no ha tenido problemas. Es con John Cena. Un poco irónico. Pero bueno. Ha tenido problemas con Triple H. Ha tenido problemas con Vince. Bueno. Pero Vince. Vince es indefendible. Así que dejemos a ese viejito fuera. Entonces. Ahora. Se pelea. Con. Hangman. Adam Page. Con. Hangman. Con. Hangman Page. El tipo. Considerado. Como uno de los mejores trabajadores de AEW. Uno de los pilares de la empresa. Se va y se pelea con el tipo. Que no ha tenido problemas con nadie. ¿Cómo es que llegas a pelearte con Hangman Page? Si te llegas a pelear con Hangman. El problema eres tú. Vamos. Desde que Punk ganó el campeonato mundial de AEW. Que no debió haber ganado. En primer lugar. Ha estado. Problema tras problema. Se peleó con Hangman. Se puso. A pelearse. Con los. Representativos de la empresa. Vamos. En plena conferencia de prensa. Junto con. El jefe de la empresa. Tony Khan. Se puso a interrumpirlo. Y a criticar. Hablar. Pestis. De sus compañeros. De empresa. Y no le bastó con eso. Hacerlo público. Ponerse a hablar. Pestis. De la empresa. Que le está dando de comer. En público. No en guión. No. En público. Cuando el problema es él. No le bastó con eso. Sino que. Después. Va y se agarra golpes en el backstage. Es como. No. Es. No puedes defender a Punk. No puedes. El tipo. Está usando su poder. En backstage. Para. Obtener push. Y eso. Ya vimos. Lo que le trajo. A WCW. En. En. Las eras de Hogan. Y la NWO. Dejémoslo. Hasta ahí. Mejor. Igual. Tampoco. Soy fan de Cody. Pero. Pues. Salió bien. El problema es Tony Khan. Y si en Punk. Si Tony Khan. No deja. De respaldar a. Punk. Por encima del resto de sus trabajadores. Suena exagerado. Pero podría quedarse solo con Punk. En su empresa. Porque los problemas están subiendo. Y la gente se está saliendo del barco. Esos problemas se tienen que solucionar pronto. Kenny Omega y The Elite. Eran los únicos. Que podían parar a. Punk. Y la pelea acaba de suceder. Así que. Ya veremos que pasa en el futuro con la empresa. Pasando a los siguientes. Tenemos a Oshasaurus. A Ty Conti. A Eddie Kingston. Otro. Que se peleó en. En la empresa. Con Sammy Guevara. Sammy Guevara. Está siendo un muchacho muy. Problemático. Últimamente. Ya veremos que pasa. Tenemos a Otton Cole. Otton J.F. Tenemos a Eminem. Vamos. Vamos con los campeonatos ahora. Tenemos aquí el glorioso campeonato. peso pesado de AEW mundial. El campeonato de TBS. Que es. Aquí los vemos. Uno al lado del otro. Es el mismo campeonato. Es el mismo campeonato. Muy bonito los campeonatos. Sí. Pero es el mismo problema que tiene la WWE. Es el mismo campeonato. Y por qué le pondrías el nombre. De. De la compañía que te transmite. El contrato puede terminar en cualquier momento. Tendrías que cambiarle el nombre al campeonato. Así que. Pues bueno. Tenemos el campeonato femenino. De AEW. El nuevo diseño. Por acá. Tiene que estar el viejito. El viejito estaba. Cool. Pero estaba algo pequeño. Y ahora este. Está algo grande. Así que. Pues bueno. Tenemos el campeonato parejas. Que me encanta. El campeonato parejas. Está super cool. El que tuvo Scorpio Sky. En su último reinado. No sé cuál es el que tenga Wardlow actualmente. He perdido un poco el paso de la empresa. Pero. Fue una buena decisión darle el campeonato Wardlow. Es un tipo muy talentoso. Creo que estos campeonatos ya los revisamos alguna vez. En el video de campeonatos. ¿No? Sí. Realmente son los mismos. Aquí tenemos. Uff. Este campeonato es hermoso. Este campeonato de Dark Order. Va a ser un TNT. En memoria de. Mr. Bradley Lee. Muy bonito. Muy bonito. Ahora vamos a ver las arenas. En arenas y shows. No hay nadie. Nadie. Mejor para crearlas. Y ahora. También. Con los drones. Funcionando. Nadie mejor. Que esta persona. Yena Sting. Ah. Es. 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 Es un gran creador. Él. Creó. A ver. Donde está. Esta arena. Esta arena. Esta arena. Esta arena. Y esta arena. Bastantes arenas de EW. Incluso aquí tengo una descargada. De. Revolution. Y. Hice una nueva versión. De la. De varias de ellas. Donde los. Ah. Trons. Funcionan. Así que aún más cool. Las texturas usadas. Son. Increíbles. De súper alta calidad. Así que. Voy a dar una descargada. Están súper cool. En la segunda página. Tenemos. Una creación. Del. A.W. Dynamite. Aquí una de Fuji. Y. Este. De. W. A.W. Invasion. Que. Bueno. Podría. Ser. En el futuro. Que pase. Aunque. Lo vi. Incierto. Al principio. Era. Porque. W. No. Querría. Tener. Esa relación. Y. Es. Porque. A.W. No. Quiere. Tener. En la que. En la que. En la que. Se. Es. Y. de iw dynamite ese es un vídeo y funciona o sea se ve el vídeo de entrada de los luchadores y pues eso no se ve súper cool de verdad yo lo voy a sacar y pues bueno vamos a hacer una prueba y dejamos el vídeo vamos a pausarlo y vamos a hacer una prueba en vídeo vamos a hacer una prueba de algunos luchadores de los que ya estoy haciendo hace poquito corte aquí y seguimos después bueno y ahora probando esto que habíamos descargado iremos a jugar una batalla real de cuatro cuatro personas una batalla real cinco 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 que sean cinco que sean cinco una batalla real de cinco personajes que cerramos no sé cuánto descargue para probar la arena que descargamos también y el campeonato de iw que descargué vamos a seleccionar la arena al final no descargué la de dynamite y descargué la de double or nothing así que vamos a usar esa veremos por el campeonato y veremos cómo va es el preview al final decidí cambiar a john moxley por mjf ya que mjf no ha ganado el campeonato y pues el próximo retador así que pues bueno ya veremos que veremos aquí un resumen de las entradas para que no se largue tanto el vídeo y también un resumen de la lucha donde yo estaría manejando a malakai black ya veremos qué pasa y bueno y bueno estamos en el combate del campeonato, muy bonito, muy bonito, pero ¿por qué MJF está de traje? Casi no me escucho. Y también el volumen de mi juego acá, en lo personal. ¡Híjole! Me distrajo un momento y me golpeó Hangman. Perdón si escuchan los botones, pero es que realmente este juego, al ser simulación, ¡Oh! Al no ser simulación es mucho botonazo. Y sacaron a MJF, que se le pasa por traer traje a una pelea de lucha, que pelea con ella con traje. Y vamos a sacar a Hangman. ¡Wow! Chales, me va a tocar irme con Warlow, no quiero ir con Warlow, porque Warlow pues está súper grande y no sé. Voy a subir un poquito el volumen del juego, porque no se escucha nada. Aquí está bien, creo que está bien. Un volumen... Algo agradable. Olvidé quitar los comentarios, pero pues bueno, no se escucha mucho, ¿verdad? Lo pasamos. ¡Uy! Saqué a Warlow, saqué a Warlow. Yo voy a descansar aquí a la esquina. ¡Vemos a Jericho! ¡Ay! ¡Caray! Jericho, con este gimmick del Entertainment, Jericho Position Society, lo saqué. Lo saqué. Me gusta Jericho con su gimmick de la Jericho Position Society. Está algo cool, está algo curioso. Creo que a A.W. también le falta de vez en cuando su toque comédico, su toque entretenimiento. Porque a veces es demasiado wrestling sin sentido y pues... Está cool que tenga su toque más de entretenimiento, vaya. ¡Uy! Hangman me quiere sacar. Hangman me iré. ¡Qué buen rodillazo, eh! Siempre me ha gustado mucho como lucha Malakai. Es muy golpeador, vaya. Tiene las patadas que llega a dar, son tremendas. ¡Rayos! Casi me saca. Es curioso que si llega a ganar Hangman, sería como su segundo reinado. Aunque no oficial, porque pues esto es un juego. Y si llega a ganar Malakai, lo haría justamente después de quizá haber abandonado a la empresa. Uy, vamos a... Vamos a cantarlo. Estamos cantando. Vamos con rodillazo. Para ser honesto, nunca vi a Malakai haciendo este movimiento. Mucho menos a Alistair, pero bueno. ¡Uy! Black Mass. No sé cómo se llamaba este movimiento en IW, pero pues bueno. ¡Ah! Me dormí. Y... Voy a esperar a que se meta y con un lazo lo saco. Espero que se meta y con un lazo lo saco. Pero métete. ¡Hangman! ¡Hangman, despierta! ¡Hangman! ¡Lo saqué! ¡Lo saqué! ¡Soy el ganador! ¡Malakai es el nuevo campeón! ¡Qué cool! ¡Malakai es el nuevo campeón! Esto está super cool. Malakai, campeón de IW. Esto es algo que debemos haber visto. Malakai está para esos puestos, no para estar perdiendo con... Sting. No, o sea. Es algo que debimos haber visto. Y bueno. Con esta postal. Que debimos haber visto. En IW. Nos despedimos por este video. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado el video. Y bueno. Les ayude a disfrutar más del juego. ¡Suscríbete al canal!